Toda esta semana hemos estado hablando del nuevo modelo educativo que se presentó en Palacio Nacional a la una de la tarde del pasado lunes. Ha dado muchas entrevistas, nos dio una entrevista aquí en esta primera emisión el Secretario de Educación Pública. También platiqué con él ayer en Excelsior Televisión. Y digamos que desde el punto de vista de la autoridad educativa, podríamos decir que este nuevo modelo educativo que se va a aplicar a partir del año escolar 2018-2019 consiste en dejar la memorización como uno de los aspectos centrales del proceso de aprendizaje y pasar a un modelo en el que de lo que se trata es de aprender a aprender. Pero quisimos hablar con un experto en la materia, nuestro compañero el doctor Carlos Ornelas, experto en temas de educación articulista del periódico Excelsior. Lo tenemos en la línea telefónica. Querido Carlos, ¿cómo estás? Hola, mi gran amigo. Muy bien, muchas gracias. Te mando un abrazo y saludo al auditorio. Igualmente para ti, Carlos. Bueno, ¿qué te ha parecido a ti este nuevo modelo que de acuerdo con la información oficial fue elaborado a partir de una serie de foros que fueron coordinados por el CIDE? ¿Qué te ha parecido a ti este nuevo modelo, Carlos? Una aclaración. El CIDE compiló los comentarios. La organización fue a cargo de la Secretaría de Educación Pública. El CIDE compiló todos los comentarios que se hicieron, que fueron muchas ponencias, 300 mil comentarios. Sí. Los ordenó en cierta forma. Muy bien, muy bien. Gracias por la aclaración, Carlos. ¿Y qué impresión te dejó ahora que se dio a conocer? Mira, es un buen documento. Tiene, como todos los documentos de política, tiene luces y tiene sombras. Tiene aspectos que considero que son muy buenos. El primero, que en realidad sí escuchó demandas de maestros, de directores de escuelas, de supervisores que se reflejaron en algunos de los foros, de los segundos foros, porque Choyfet organizó otros. Y están ahí en el documento. Tiene una guía, una ruta de implementación, que así le llaman el término medio tecnocrático, para la ejecución, que, bueno, es muy complicada porque ahí están los cons, que le faltan detalles, coincido con Marco Fernández en eso, pero que, viendo a ojo de buen cubero, costaría mucho dinero, o sea, formación de buenos maestros, prepararlos, todo lo demás, y no hay de dónde sacarlos. Pero también tiene, por el otro lado, importa de nuevo, como casi todo lo que tenemos en educación, que es importado desde la Escuela Nacional Preparatoria, que la trajo Gabino Barredo de Francia, el modelo. Tiene cosas interesantes. Recupera lo que ya está en las leyes de la OSD, lo del Servicio Profesional Docente, aunque el tono del secretario en su discurso varió, y varió bastante, en lugar de hablar de punición, de que los que no pasen van a ser despedidos, de que cumplan con su deber, habló del mérito y el esfuerzo. Bueno, se rodeó de profesores en ejercicio, de maestros que invitó, la directora de una escuela, un egresado de una normal que no pudiera dar la plaza de su papá, pero la ganó por concurso, un egresado de Yotzinapa que también le entró al concurso y ganó plaza. Entonces, está moviéndose por ese lado, demostrando que sí se están haciendo cosas. Y el mensaje simbólico, que no lo mencionó para nada, que la crítica dura, o no la crítica dura, la crítica constante de la oposición y de muchos intelectuales, es que la reforma era laboral y no educativa. Entonces, la respuesta llega tarde en el gobierno, con muy poco tiempo para poner en práctica el primer ejercicio, aunque el documento, eso es claro, está bien escrito, es para todo el público, pero sí tiene, como te digo, descansa mucho en estas nociones de teorías del aprendizaje, que yo pienso que son bienvenidas, el aprendizaje situado, el aprendizaje significativo, y cosas que están en vigor en lugares democráticos como Finlandia y Alberta. Por los otros ejemplos de que sacan de Pisa, como Corea, Shanghai y todo, el memorismo, muchas horas de estudio, cursos en la sombra para responder exámenes, pues no son dignos de imitarse. Entonces, aquí hay un ataque directo a esta tradición memorista, que va a ser muy difícil de erradicar, y en la entrevista que le hiciste ayer al secretario, pues le estoy diciendo, no es para el corto plazo, y tendrá también que ver los asuntos en el siguiente. Carlos, ¿qué va a pasar con la generación, digamos, de transición? Por ejemplo, los jóvenes que están en cuarto o quinto de primaria, ¿qué va a pasar con ellos en cuanto venga el cambio del modelo educativo? ¿Cómo terminarán sus estudios, habiendo comenzado en un modelo y terminar en otro? Es una buena pregunta. Con base en experiencias anteriores, no creo que vaya a haber grandes dificultades. En los 70, en la reforma de Echeverría, que fue rechazada por buena parte del magisterio, que tenía muchos elementos de progreso, con planes de estudios muy novedosos, hechos por los mejores intelectuales que hay en este país, en aquel entonces que había en este país, los libros novedosos, integración en áreas, hubo rechazo, pero también hubo aceptación. Y los alumnos que pasaron de un sistema de materias a otro por áreas, pues no sufrieron mucho, que era uno de los argumentos. ¿Qué va a pasar? Pues no sufrieron mucho. Pocos sufrieron mucho cuando se vino la descentralización. ¿Qué va a pasar si nos administraba el gobierno central y ahora nos va a administrar el gobierno local? ¿Y qué va a pasar con nuestros alumnos? Total, sí había problemas de los maestros porque ya no podían cambiar una plaza de chapas a Chihuahua con facilidad, como era antes. Pero los alumnos, no creo que vaya a haber grandes dificultades, porque la ejecución de este nuevo plan, de este nuevo currículum, pues va a tomar tiempo. Una de las premisas que creo que es correcta es que antes de comenzar el primer ejercicio, va a haber programas de capacitación para los maestros, que además los están exigiendo, cosa que en las reformas anteriores se daba ex post. Primero la reforma del 73, luego la del 93, ¿te acuerdas con aquellos debates grandes sobre los textos de historia nacional? Sí. Y luego, nuevos libros de texto y hasta el final la capacitación para los maestros. Entonces lo que parece que está ahorita en camino es la elaboración de nuevos libros de texto conforme a esta ruta y al mismo tiempo cursos en línea, por supuesto, para docentes, que además nos están exigiendo los maestros, que queremos que nos capaciten, queremos que nos pongan a tono. O sea, en ese terreno puede ser que camine algo de aquí a agosto del año que entra, que es cuando va a entrar en vigor la primera etapa, que esperemos que no sea la última, porque viene otro nuevo gobierno y aunque sea del PRI, que en caso dado de ganar el PRI, pues es la lógica sexenal. Claro, cada quien tiene su lógica, ¿no? Inventar sus... Y sus prioridades, y así ha venido siendo. Pues, querido Carlos, un gusto platicar contigo, siempre un gusto leerte en las páginas de Excelsior con apuntes muy, muy precisos sobre el tema educativo. Te mando un fuerte abrazo. Muchas gracias, Pascal. Hoy apareció mi columna, es un primer atisbo, porque tenía a la mano más que el resumen ejecutivo y los discursos del presidente y del secretario de Graco, y con eso lo hice. Pues muy bien, lo encuentran nuestros lectores en la página 13 de la primera sección de la edición impresa. Se llama Nuevo Modelo Educativo, primer atisbo, es de Carlos Ornelas, y obviamente lo pueden encontrar también a través de Internet en la página de Excelsior, www.excelsior.com.mx. Gracias. 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 Gracias.